Es Onda Latina y escuchanos Estés Donde Estés. Al comunicarte con nosotros, podés llamarnos a los teléfonos. 4372 2841, 4372 3061. O a nuestro contestador automático 5256 9640. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de Espacio Publicitario. ¡Gracias! 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 Bueno, Florentino Meguino nació en Luján el 18 de septiembre de 1854. Algunos historiadores ponen en duda este dato y creen posible que nació en Génova, Italia. Bueno, científico, autodidacta, naturalista, climatólogo, paleontólogo, zólogo, geólogo y antropólogo de la generación del 80 de Argentina. A Meguino estructuró la teoría autoctonista sobre el origen del hombre americano, en contraposición a la hoy universalmente aceptada interpretación alóctona. La teoría autoctonista afirma que el hombre americano se originó en el continente americano como resultado de la evolución. De acuerdo a la teoría de la evolución de las especies de Jack Darwin, es perfectamente posible que el hombre americano haya sido autóctono de este continente. Para sus trabajos científicos siempre contó con el apoyo de su hermano menor, Carlos. Y para financiarlo solo disponía de los escasos fondos obtenidos de su librería situada en la ciudad de La Plata. Fue también maestro de escuela, llegó a ser director del Colegio Municipal de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires. Fue profesor de zoología en la Universidad de Córdoba. En 1886, Francisco Monero lo nombró vice director y secretario del Museo de La Plata. Asignándole la sección de paleontología que Ameguino enriqueció con su propia colección, que vendió al estado provincial. Pero fue poco el tiempo en que estos dos científicos trabajaron juntos. Así que tuvieron problemas después. Finalmente fue director del Museo Nacional de Buenos Aires. Como autodidacta estudió los terrenos de La Pampa, coleccionando numerosos fósiles en los que se basó para hacer numerosas investigaciones de geología y paleontología. También investigó el hombre cuaternario en el yacimiento arqueológico de Cheles. Bueno, él falleció en La Plata a la edad de 57 años, el 6 de agosto de 1911. Bueno, esto impresiona el volumen que alcanzaron sus publicaciones en los 57 años que vivió. En una recopilación publicada como obras completas, se cuentan 24 volúmenes de entre 700 y 800 páginas cada uno. Que contienen clasificaciones, estudios, comparaciones y descripciones de más de 9000 animales extintos. Muchos de ellos descubiertos por él. Tan importante era este catálogo en relación con la cantidad total de mamíferos extinguidos conocidos en el mundo entero que científicos de América y Europa viajaban a la Argentina a conocer la colección de ameguinos, escépticos y curiosos, para rendirse por fin ante la evidencia de la verdad y el genio del naturalista. En honor a Florentino Ameguino se nombraron unas 110 especies. Contribución al conocimiento de los mamíferos fósiles de la República Argentina de 1889 le valió la medalla de oro en la Exposición Universal de París. Filogenia, principio de clasificación, transformista basado sobre leyes naturales y proporciones matemáticas, lo ubicó entre las pocas figuras mundiales del enfoque paleontológico de la biología evolutiva. En palabras de Sarmiento, Ameguino era entonces un paisano de Mercedes que aquí nadie conoce, pero que es admirado por los sabios del mundo entero. Muy interesante, bueno, la historia es valiosa. Vamos a pasarnos a temas más reales, más actuales. Sí, por supuesto. Eso es valioso. Pero bueno. ¿Algo más tenemos, Marta, antes de comenzar con temas que creemos más serios? Bueno, que si quieren ver, escuchar... No, no más serios que esto, Marta, más serios que nos pasan en España. Sí, por supuesto. Que si quieren ver, escuchar programas anteriores, pueden hacerlo en hashtag enciclopedia radial. Y acá a la radio nos pueden llamar al 4372-2841 o al 4372-3061. Bueno, yo voy a atreverme a hablar de un tema que me parece de mucha actualidad. De actualidad, históricamente siempre vigente, no es un tema que esté actuado hoy únicamente, el tema de la moneda argentina inexistente. O como llamó a casi unos días nuestro compañero Hugo Brizuela, la moneda de la estafa, porque los ahorristas en Argentina en pesos son estafados. Se ha planteado estos días algo interesante, dado que desde Estados Unidos alguien dijo que Argentina no tiene capacidad para manejar su moneda. Acá tengo notado que solamente en cuarenta y pico de años hemos quitado trece ceros al peso. Trece ceros al peso. Esto realmente es absolutamente infuncional para un país. Le quita seriedad a su moneda. Insisto, tengo una posición subjetiva a priorística en contra del peso y aceptaría que se dolarice. O se usen euros o se use moneda uruguaya. Países serios que tengan monedas válidas. Es verdad que esto que digo, así de simplificado, como hombre común, sin analizarlo demasiado técnicamente, puede provocar algún tipo de rechazos o cuestionamientos. El primer cuestionamiento que discuto de manera enfática, porque creo que es un argumento perverso, es el de la soberanía monetaria. Evidentemente, si la soberanía nos interesa, hemos demostrado en estos últimos 70, 80 años, que nuestros dirigentes políticos tienen poco respeto por la soberanía monetaria, porque se han emitido dineros sin validez, sin ningún tipo de preocupación. Así las cosas, dado que el tema de la inflación parece invencible, 70 años que padecemos inflación regularmente, un tema que no hace falta, que lo diga yo, todo el mundo sabe, provoca falta de inversiones, poco interés en ordenar el país, y sobre todo mucha pobreza, porque efectivamente estamos yendo a niveles de pobreza que son preocupantes. Estamos yendo, venimos de antes y también existió antes. Todo esto, yo, modestamente, desde mi visión de individuo que tiene en el bolsillo 100 pesos y dice, ¿cómo hago para gastarlo rápido? Porque mañana van a ser 90. Me parece preocupante. Entonces, estas novedades, y algunas personas que dicen, bueno, basta de la moneda que no sirve, dolaricemos, todo dice dolarizar porque es la moneda que más les gusta a los argentinos. Esa es la realidad. Algunos plantean la cuestión como la posibilidad de hacer un país bimonetario, que existan monedas locales y otras monedas como puede ser el dólar. Esto haría que, bueno, evidentemente, como pasó en El Salvador, evidentemente en algún momento si el país es bimonetario, el peso desaparece solo. Nadie lo va a querer porque se desvaloriza. Insisto, todo esto tiene unos cuantos reparos técnicos que seguramente vamos a conversar hoy. Sé que los de aquí presentes no todos están de acuerdo con esta posibilidad, que yo simplemente, hasta un poco ingenuamente, planteo como solución. Debe tener problemas técnicos que resolver, pero de todos modos, vamos a ver ahora si efectivamente esto tiene solución. ¿Qué se puede hacer para defender la moneda de los habitantes? No del país, porque el país ya perdió el derecho a tener una moneda después de tantos años de hacer una moneda sin ningún valor, desprestigiada, inflacionada. Que nos digan históricamente, me imagino dentro de 50 años cuando hablemos, sacaron 13 ceros al peso, en algo así como 40 años, realmente es poco aliciente para decir, defiendo la moneda. No queda duda entonces que mi posición está tomada claramente desde un planteo simplista de Ciudadanos, en función de que haría falta que tengamos una moneda que sea respetable y sirva como moneda de cambio. ¿Estoy no cierto? ¿Estoy equivocado? ¿Es posible? Veamos. Vamos a escuchar voces más ilustradas que la mía y antes que nada quisiera escuchar a Claudio Rabinovich, con la cual conversamos algo hoy antes de empezar. No, digamos la semana pasada cuando me planteaste el tema para tocar en este programa, pues justo coincidió con estas afirmaciones del funcionario norteamericano un poco proponiendo la dolarización para la Argentina. Y claro, ahí surgen interrogantes que nos van a aclarar seguro los invitados de qué se trata. Si se trata de convertir la moneda de una nueva convertibilidad parecida a la que ocurrió al principio de los 90, qué beneficios tiene y qué problemas trae. El tema de si realmente no eliminando el déficit todo terminaría después en emitir bonos como ocurrió en las provincias. O sea, hay muchos interrogantes. Sé que funcionó en Ecuador y no sé si todavía está vigente la dolarización, pero bueno, es una experiencia que habría que tener en cuenta. Funciona todavía, sí. Y aún Correa, que no era muy simpatizante de Estados Unidos, mantuvo el dólar porque le convenía. Así que bueno, estaría bueno ahora ir conversando con los invitados. No es la única pata de la riqueza de un país, por supuesto, la moneda, ¿no es cierto? Pero sí me parece, insisto, y mi ingenua posición, el peso me parece indefendible. Así que bueno, veamos lo que nos cuentan los invitados. ¿Quién quiere hablar? Alfredo Castañón, Alejandro, ¿Quién me hace alguna posición en contra? ¿O me ayuda mejor? A ver, buenas tardes en primer lugar, gracias por invitarme. Alejandro Sala está hablando ahora en este momento. Gracias por invitarme a participar en este programa. Doble categoría de economista y periodista también. Lo que habría que decir en primer lugar es que más allá de las discusiones, la dolarización es una cosa que no va a suceder. Eso ahí lo afirmo categóricamente. Ni vale la pena, a ver, más allá de si es bueno o malo, no va a suceder. Y no va a suceder por la sencilla razón de que para que se produzca una dolarización se tiene que sancionar una ley en el Congreso y es absolutamente impensable que el Congreso en su actual composición o en cualquier composición previsible en próximos eventos electorales, tenga las mayorías necesarias como para que se acepte sancionar una dolarización. El motivo por el cual va a suceder esto es que la demagogia alrededor del argumento de la soberanía monetaria va a provocar un grado tal de convulsión que no va a haber nadie que esté dispuesto a afrontar el costo político de promover una dolarización. Entonces, lo primero que hay que decir sobre la dolarización es que no va a suceder. Ahora bien, esto no quita que discutamos si sería bueno o malo que suceda porque una cosa puede ser buena y sucede que la mayoría está en contra y entonces, como la mayoría está en contra, no se hace, pero no por eso deja de ser buena. Entonces, la pregunta en todo caso es ¿conviene o no conviene utilizar el dólar como instrumento de cambio en el marco de la economía argentina? La verdad es que yo creo que es irrelevante. Es irrelevante ¿por qué? Porque el problema de la Argentina no tiene que ver con qué nombre le ponemos a los rectangulitos de papel con los cuales hacemos compras y ventas. El problema es que la economía argentina, el Estado argentino gasta más de lo que recauda. Dado que gasta más de lo que recauda, necesita generar fuentes extraordinarias de financiación. Teniendo pesos y no dólares, uno de los mecanismos de financiación a los que el Estado recurre es la emisión de moneda. Esa emisión de moneda es la causa de la desvalorización del peso. Esa desvalorización del peso es en definitiva la inflación. Ahora bien, mientras el Estado gaste más de lo que recauda, siempre va a haber siempre el problema va a subsistir. Si no se recurre a la emisión... Aunque dolaricemos, el Estado podrá gastar lo que quiera. Con la dolarización, digamos, la emisión monetaria es uno de los métodos de financiación que el Estado puede utilizar para cubrir su déficit. Otros métodos posibles son el endeudamiento, donde sí hay el problema de que tiene que encontrar quien le preste. Otro método posible es el incremento de impuestos, que es el recurso al cual el actual gobierno está apelando, por lo menos en parte. Y la última también alternativa es la liquidación de capital, que es un recurso que el kirchnerismo utilizó mucho. Entonces, digamos, el problema de fondo es equilibrar ingresos con egresos. Esta es la cuestión central. Entonces, que sea, que mientras no se llegue a ese equilibrio macroeconómico básico, que sea en dólares o que sea en pesos, es completamente secundario. La ventaja de los dólares es que elimina el recurso de la emisión monetaria porque el gobierno argentino no puede emitir los dólares como sí puede hacerlo el gobierno norteamericano. Pero la dolarización por sí misma no resuelve el problema del desequilibrio fiscal. Entonces, como tal, no es una solución del problema de la inestabilidad crónica de la economía argentina. Alfredo Castañó, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Has escuchado dos posiciones distintas? Suscribo, no, no, no va a haber debate porque suscribo totalmente lo que dijo el amigo. Te lo decía antes de empezar. Esto es muy simple. Renunciar a la emisión está muy bien, pero tiene que haber equilibrio fiscal. si no hay equilibrio fiscal esto es para explicarle al señor de a pie si yo gano 20.000 pesos por mes y gasto 22 de algún lado tengo que sacar los dos. ¿Cómo hace el Estado? Emite entonces como si yo pudiera ir al carnicero y pagarle con un papelito mío pero yo no puedo el Estado sí puede hacerlo entonces el Estado emite para cubrir lo que gastó de más si el Estado no podemos impedirle eso. Déjame terminar si se si se dolariza o se hace la convertibilidad que es lo mismo porque la convertibilidad era que el Estado garantizaba que por cada peso que uno tenía tenía un dólar en el en el Banco Central después veremos que eso no era tan así ¿no? pero básicamente es eso entonces la convertibilidad era como si todo fuera dólares porque el billete que yo tenía de 100 pesos era un billete de 100 dólares que estaba en el Banco podía tener un billete de 100 pesos ahora ¿qué pasa? con la convertibilidad se sancionó la ley de administración financiera del Estado y juntamente con eso también se creó un sistema previsional que tendía a autofinanciarse la ley de administración financiera del Estado preveía y así pasó que fuera un presupuesto al Congreso y que se cumpliera con ese presupuesto y que no hubiera déficit o que hubiera un déficit moderado como puede ser que si yo quiero comprarme un auto y no tengo el dinero tomo un crédito pero ese crédito lo voy a tener que pagar con mis ingresos limitados ¿qué pasó con la convertibilidad? y la con la convertibilidad pasó que hubo endeudamiento para cubrir ese déficit y llegamos al default ¿no es cierto? como decía bien el amigo el límite de la financiación con convertibilidad o con dolarización es el que me presten ahora está lleno de fondos y de supuestos financiistas que prestan y después se rasgan la vestidura cuando los países no pagan ¿no es cierto? ahora lo único que no coincido es el aumento de impuestos el aumento de impuestos en todo caso no estoy hablando de la justicia o injusticia el aumento de impuestos en todo caso reduciría el déficit porque aumento de ingresos ¿no es cierto? acá la pregunta es ¿cómo hago con dolarización o con convertibilidad para no tener déficit fiscal? porque si no lo que pasa es lo que pasó con la convertibilidad que un buen día alguien dice ya no aguanto más porque esto no me sirve es un chaleco que me queda chico y la rompe y fue también lo que pasó con las AFJP con las AFJP había un montón de plata que era para financiar ese sistema pero que estaba ahí en Chile funcionan perfectamente y acá ¿qué dijeron? no va todo al fondo no me acuerdo como se llama en este momento y es todo del Estado Nacional también de tal manera que yo lo que creo es que la privatización de empresas la producción estatal son todas herramientas que funcionaron en y funcionan en países serios nuestro problema es que no somos capaces de cumplir una ley ese es el problema nosotros vamos a decir coincido también que es imposible que hoy salga una ley de dolarización pero supongamos planteamos la hipótesis a nivel teórico de que este va a funcionar y la verdad es que lo que va a pasar es que se van a emitir bocones, lete chichones cualquier cosa y dentro de 10 años vamos a estar en el mismo problema vamos a estar en un problema de que debemos dólares hoy dentro de nuestra irresponsabilidad económica obviamente me incluyo porque soy parte de este país aunque no lo que no decidas lo que no decidas claro este hoy por ejemplo la devaluación generó algunas asimetrías que al estado le puede convenir en alguna parte por ejemplo en las retenciones a las exportaciones o los impuestos a las importaciones este va a tener más pesos para pagarle a los jubilados y a los empleados públicos que mantienen la moneda entonces esto le sirve a muchos este este sistema ahora la dolarización no va a resolver el problema porque no hay dirigentes argentinos que estén dispuestos a administrar sin déficit porque además administrar sin déficit es muy difícil en Argentina por la estructura que tiene el gasto público ahora Alejandro desde el lado de la política hay un rechazo casi unánime a esta propuesta no solo de los partidos como quien dice populares sino incluso del PRO vos crees que es porque es antipopular o porque quieren seguir gastando por un lado y por el otro lado la imaginería de la gente como vos pensás que la dolarización como se vende como algo de venderse al extranjero darle el país a Estados Unidos como se escucha mucho en algunos medios la razón por la cual la dolarización es rechazada desde el punto de vista político es que electoralmente suicida o sea quien quien diga cualquier dirigente político que diga yo estoy a favor de que se dolarice la economía argentina saca cuatro votos aún por la centro derecha es que la centro derecha no existe es decir digamos no 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 yo no sé aquí quien hay que figura que tenga peso electoral está ubicada en un ámbito que podríamos llamar centro liberal no 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 tenemos una figura referencial en ese en ese lugar entonces digamos la razón por la cual el sistema político lo rechaza es razonable desde el punto de vista político porque la esencia de la gestión política requiere obtener buenos resultados electorales por lo tanto uno tiene que entender cuál es la la lógica de la política y entonces esa es la la explicación a mí me parece que es oportuno que es oportuno aprovechar ya que tenemos la posibilidad de hablar de la estructura de la economía argentina señalar que la solución de fondo a los problemas que que tenemos pasa por reformular cuál es el papel que el Estado cumple dentro de la economía o sea el problema fundamental de la economía argentina yo sé que este es un discurso totalmente desprestigiado desvalorizado repudiado pero lo que hay que decir es que el Estado argentino es demasiado grande se ocupa de demasiadas cosas asume demasiadas obligaciones y no está en condiciones de afrontarlo entonces en alguna medida es como decía acá el doctor es como una persona que gana 20.000 y gasta 22.000 en realidad el Estado argentino tiene un problema mucho mayor que ese pequeño desfasaje entonces ¿qué es lo que hay que hacer? hay que plantear la necesidad de bajar gastos del Estado y esto implica y lo voy a decir bien claro porque no hay nadie que lo diga y a mí me parece me parece grave que nadie diga que hay que empezar a eliminar planes sociales hay que bajar planes sociales hay que restablecer también el sistema de jubilación de AFJP seguramente con muchas correcciones respecto de lo que se había hecho durante los años 90 pero era uno de los grandes avances que se hizo durante el gobierno de Menem y eso que se hizo fue echado por la borda por la irresponsabilidad y la corrupción del kirchnerismo entonces me parece que en la medida en que se empiece a bajar los gastos en planes sociales se va a poder bajar los impuestos entonces va a haber muchos negocios con mejores perspectivas de rentabilidad eso va a generar mayor cuota de inversión mayor generación de fuentes de trabajo mayor consumo mayores niveles de actividad y reducción de la pobreza pero eso políticamente es casi inviable te digo ayer por ejemplo Venegas proponía que los legisladores de aquí en mano cobren ingresos eso es una propuesta que yo coincido pero es inviable está bien de acuerdo pero como yo no tengo la intención de presentarme a las elecciones aprovecho la oportunidad para decirlo porque como no me importa que me voten o no me voten lo que me importa es que quienes estén del otro lado de la radio escuchen cuál es la solución real a los problemas del país y por lo menos trabajemos y aprovechemos este espacio que tenemos para tratar de generar conciencia en favor de cuál es el camino correcto porque yo veo con mucha preocupación no solo que las cosas se hacen mal sino que quienes tienen la oportunidad de hablar sobre lo que se hace también hablan en la dirección equivocada entonces me parece que hay que reformular el discurso y empezar a pensar en el camino correcto para buscar soluciones estructurales a los problemas y Alfredo ¿es sustentable la posibilidad que se quiten los planes yo primero quiero hacer una aclaración quiero pedir a los productores del programa que me traigan a debatir yo coincido todo con Alejandro todo lo que dijo entonces no puedo debatir tengo que simplemente debatir con la realidad no, está bien lo que quiero fue una broma en el sentido de que coincido coincido totalmente pero vamos a usar la coincidencia teórica siendo de abogado del diablo ¿es factible? no, yo creo que es muy difícil yo creo que es muy difícil porque se estigmatizaron determinadas cosas se estigmatizaron el tema de las AFJP era un sistema espectacular que en Chile sirvió para financiar la estructura productiva porque las AFJP generan inversiones de capital generan tener una una bolsa que funcione con inversores legítimos eso lo destruyó el kirchnerismo para apropiarse de ese botín y también coincido con Alejandro que las comisiones de las AFJP eran enormes no 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 tenían ninguna justificación ¿no es cierto? salvo una salvo una el sistema se puso en marcha con una velocidad este increíble ningún sistema en el mundo se puso en marcha de de este tipo en tan poco tiempo y tal vez la el 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 poner comisiones tan altas haya sido una de las este razones que permitió eso lo que había que haber hecho era con el tiempo ir bajando eso porque las comisiones eran realmente muy altas y luego también que el Estado no tomara como tomó el dinero de las AFJP ahora todo esto es este es harán en el desierto porque han creado la imagen de que la jubilación privada era algo perverso cuando vemos la perversión que significa que haya montones de gente muchos de ellos bastante jóvenes que se hayan jubilado sin haber hecho aportes ¿no es cierto? esto es gravísimo ¿no? ahora el sistema está montado tan perversamente que por donde se tome yo coincido con Alejandro que habría que eliminar muchas cosas de esas pero por donde se tome genera una conmoción social que impide que cualquier político lo haga ¿pero qué pasaba con la cantidad de gente por ejemplo que que trabajó muchos años en negro por la cuestión de que bueno se le dio así las circunstancias y no por eso no puedo el sistema el sistema previsional de la Argentina el actual el de la SFJP y el anterior tenía previsto la jubilación por edad avanzada como tiene previsto cualquier sistema del mundo ¿no es cierto? ahora el tema es quien trabaja en negro trabaja por muchas cosas en negro entre otras no digo que sean las únicas entre otras por el altísimo impuesto al trabajo altísimo enorme hoy la mayoría de los gremios tiene entre el 1 y el 3% de impuesto al sueldo para financiar a los gremios eso es una locura de no afiliados ¿eh? corroborado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando se planteó la inconstitucionalidad de esto ese 1 2 o 3% porque depende del gremio puede ser hasta el 3% eso podría ir a aportes jubilatorios ¿no es cierto? es tan caro el impuesto al trabajo es tan grande el impuesto al trabajo que la el incentivo a tener trabajadores en negro o a trabajar en negro porque el propio trabajador quiere trabajar en negro es altísimo claro es un efecto directo el trabajo en negro de esa situación bueno antes de un poco de música voy a decir una cosa muy sintética ¿sí? algo que decía Alejandro bueno no es que se me anticipó acá el doctor pero coincido ahora soy yo el que voy a coincidir con él en que efectivamente esa era un poco la acotación que quería hacer con respecto al tema del trabajo en negro que digamos el costo de incorporar trabajadores es demasiado elevado y justamente por eso existe el trabajo en negro y eso también forma parte de las reformas estructurales que es necesario hacer de modo que bueno quería corroborar y ratificar y expresar mi coincidencia con esa argumentación ¿te corrieron por derecho o por izquierda? porque vos estabas a favor de la derecha yo lo vi ambos conversando abajo y ahora me di cuenta que se pusieron de acuerdo pero para después de la música les dejo una pregunta lo que ustedes comentaron también que estoy de acuerdo con ustedes esta perversión estado ineficiente corruptelas manejos inadecuados de los fondos estamos de acuerdo totalmente ahora yo digo en un país manejado con tanta corruptela e ineficiencia ¿podemos darle a esta gente el manejo del peso? después me contestan porque realmente estamos de acuerdo con ustedes pero yo sigo con lo mío esta gente que maneja el país así no puede manejar la moneda Marta un poquito de música para acá bueno sí vamos a escuchar Cielito Lindo por Trini López de la Sierra Morena Cielito Lindo viene bajando un par de ojitos negros Cielito Lindo de contrabando Here we go Ay, 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 ay canta y no llores porque cantando se alegra Cielito Lindo los corazones Ay, 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 ay canta y no llores porque cantando se alegra Cielito Lindo los corazones de este lunar que tienes Cielito Lindo junto a la boca Cielito Lindo no se lo des no se lo des a nadie Cielito Lindo que a mí me toca Cielito Lindo Ay, 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 ay canta y no llores porque cantando se alegra Cielito Lindo los corazones de la sierra de la sierra morena Cielito Lindo viene bajando un par de ojitos negros Cielito Lindo de contrabando One more time Ay, 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 ay canta y no llores porque cantando se alegra Cielito Lindo los corazones Cielito Lindo Efectivamente pensamos en un debate pero estamos todos de acuerdo en que lo que está pasando está pasando y puede que sea cierto esto de que es imposible en estas condiciones que se aplique la dolarización pero me queda la duda que recién plantee ¿cómo podemos nosotros entonces permitirle a esta gente irresponsable que maneja el país como lo maneja no alcanza el programa para hacer un listado de cuestiones que hay que mejorar representantes nuestros votados por nosotros votados por nosotros gente que está hace 30, 40 años a veces pienso en estos funcionarios diputados gobernadores que jamás en su día trabajaron se han pasado la vida haciendo de la política de pegar carteles y de hacer lo que sea para tener un carguito y comienzan dos años antes de que le venza un mandato a la campaña que pagamos nosotros igual Carlos lo que quiero decir yo para representantes nuestros porque muchas veces uno habla de esta gente estos políticos son los representantes de la gente que vos has votado tuyo mío claro y de todos ¿qué hacemos entonces? yo insisto modestamente no creo que esta gente tenga capacidad para manejar el peso me deja que te diga algo una cosita hace poco yo estoy vinculado con por mi actividad profesional con algunos temas de productores de espectáculos musicales y hace poquito hace un año y medio la legislatura después de lo que pasó de Time Wrap ¿se acuerdan? de los chicos que murieron la legislatura sacó una nueva legislación para habilitar los espacios no habilitados usualmente para espectáculos y entonces por ejemplo dentro de lo que puso es la obligación de tener hidratación fuentes de hidratación ¿cuál es la explicación? las fiestas electrónicas es usual que los chicos tomen droga sintética la droga sintética produce mucha sed consecuentemente los chicos tienen necesidad de beber y venden el agua muy cara consecuentemente ¿qué hace el gobierno de la ciudad? obliga al productor del espectáculo a dar fuentes de hidratación que es algo así como decir que cuando pases frente a una villa te voy a dar un chaleco antibalas es decir no voy a evitar que te tiren no voy a evitar que se venda droga lo que digo es que ya que los chicos están drogados que tengan fuentes de hidratación esto es lo mismo en realidad lo que vos estás planteando es decir bueno saquémosle la emisión al gobierno es decir que los que gobiernan no puedan emitir pero ya van a ser la macana iba a decir otra cosa por otro lado y lo que vos lo van a hacer endeudándose es muy simple evitémoslo o sea estamos planteando algún proyecto de futuro también evitemos que puedan endeudarse porque efectivamente si en vez de emitir pesos se emiten bonos estamos en la misma a ver yo quisiera acá si me voy a permitir disentir un poco yo creo que hay un crecimiento en el grado de responsabilidad del gobierno respecto del gobierno anterior claramente hay un reconocimiento de que hay problemas el gobierno anterior negaba cualquier tipo de problema y cuando había manifestaciones el problema la atribuía a cualquier tipo de conspiración en su contra esto no es así ahora es decir creo que el gobierno se le puede atribuir haber cometido errores estar cometiendo errores pero hay una voluntad de buscar los caminos de solución por lo tanto yo no caería yo diría en esa actitud tan nihilista de decir esta gente no puede manejar la moneda por lo tanto dolaricemos por lo tanto no tengamos más peso o sea más allá de que no es viable políticamente la dolarización yo no tengo una visión tan absolutamente pesimista en cuanto a que no se pueda alcanzar un equilibrio macroeconómico básico que evite la inflación por lo menos y me parece que en ese sentido la gestión del gobierno con idas y venidas con dificultades está tratando de orientarse en la dirección correcta y debo decir que hay algunos sectores de la oposición que muy arregañadientes están prestando la colaboración mínima como para que eso prospere ayer se presentó el presupuesto en el congreso hay un intento de llegar a un presupuesto que tenga un equilibrio primario básico que es yo diría que significaría cortar la hemorragia con lo cual el problema tiene razonablemente que empezar a encontrar un camino hacia una solución pero la práctica aún no bajo en reducción de gasto o más impuestos hubo en parte reducción de gastos y en parte incremento de impuestos hubo un mix de ambas herramientas en todo caso por cualquiera de los dos caminos se llegaría a ese equilibrio fiscal primario que es básicamente la causa de que el peso se desvalorice y lo que entonces en esa situación un poco de angustia da lugar a la aparición de estas propuestas como la dolarización entonces Alejandro aclaremos que el equilibrio fiscal primario no es equilibrio fiscal ya lo sé ya lo sé no no ok expliquémoslo entonces el equilibrio primario implica que los gastos y los ingresos van a no haber diferencias están equilibrados precisamente queda por resolver el problema de la deuda anterior de la financiación de la deuda anterior que también genera gasto lógicamente que se va generando no no se va generando porque no porque hay un equilibrio fiscal que hace que no sea necesario generar nueva deuda lo que queda por resolver es la deuda anterior cuando se logra el equilibrio fiscal por lo menos se corta la hemorragia la deuda anterior se puede refinanciar se puede rescatar bonos y emitir bonos a tasas más bajas generalmente cuando se logra equilibrio fiscal básico ese tipo de métodos financieros son susceptibles de ser llevados a cabo justamente porque uno está mostrando una solvencia fiscal que permite creer que va a tener capacidad de pago para poder resolver el problema lo que yo quisiera en definitiva para redondear un poco es no quedarme con la idea de decir quienes gobiernan son unos irresponsables no pueden manejar la moneda por lo tanto hay que dolarizar me parece que no es tan así ni tan lineal el análisis creo que hay un margen para creer que las cosas se pueden ir encarrilando que no va a ser fácil no va a ser fácil que va a haber protestas manifestaciones piquetes huelgas si va a haber todo eso pero me parece que también hay una luz al final del túnel que permite mirar las cosas si no con optimismo por lo menos no con una mirada tan absolutamente pesimista bueno yo coincido coincido creo que el gobierno tiene en claro y que está instalado mínimamente en una porción mínima de la sociedad pero está instalado el tema del equilibrio fiscal creo que eso está planteado continuamente es bueno está discutido y está puesto el tema a mi lo que me preocupa es octubre del año que viene ¿no es cierto? porque nosotros hablamos de equilibrio que se yo y todavía tenemos acechando irresponsables de la administración que hablan de equilibrio porque hoy no se puede decir otra cosa pero en el caso de gobernar no no creen en ese equilibrio esa es la madre de todas las batallas octubre del año que viene es la madre de todas las batallas a mi me parece que se va a jugar el clásico de los clásicos va a ser Macri contra Cristina en forma directa y yo creo creo que esto aclaremos una cosa Macri contra Cristina en forma directa no existió nunca porque Macri compitió contra Filmus y contra Scioli pero nunca contra Cristina en forma directa y creo que Macri le va a ganar a Cristina creo que eso va a generar un clima político bastante más favorable a que realmente se hagan reformas un poco más más de fondo en el proceso económico no me hago grandes ilusiones pero tampoco también otra vez vuelvo no quiero ser tan pesimista porque creo que no hay razones para ser tan tan pesimista me parece que entonces como dice también el doctor justamente el problema está en octubre del año que viene creo que hasta entonces vamos a tener que convivir con bastante incertidumbre pero existe justamente esa luz al final del túnel como decía antes para pensar que si el resultado de las elecciones es un resultado a favor de quienes están esforzándose por lograr ese equilibrio macroeconómico entonces es posible que la incertidumbre desaparezca y podamos entonces empezar a remontar la cuesta y ver cómo hacemos para que pero Alejandro hubo un triunfo contundente del gobierno del año pasado tampoco se puede apelar es decir es el fantasma si nosotros no seguimos y alentar esa ilusión de que van a cambiar las cosas porque porque si no los inversores y llegaría a ganar la oposición no vendrían no sé si es es peligroso hubo una muy buena oportunidad ahora de hacer las reformas no fue así a partir del triunfo legislativo primero que nada creo que quizá acá hay un punto importante este fue creo que el manejo del resultado electoral del año pasado fue el mayor error que cometió el gobierno en su gestión porque creo que cayó en una especie de triunfalismo yo diría expresado simbólicamente en la famosa conferencia de prensa del 28 de diciembre del año pasado cuando hicieron bajar la tasa de interés y de alguna manera fue un poco el punto de partida de grandes problemas pero recordemos también que el gobierno ha querido tomar ciertas decisiones por ejemplo la reforma previsional que generó una batalla en el congreso que tuvo un enorme impacto político el peronismo que intentó parar la suba de las tarifas que hubo en el congreso y Macri tuvo que vetar la reforma laboral la reforma laboral no fue posible directamente sacarla una reforma laboral sumamente light muy pequeño en relación a todo lo que habría que hacer entonces digamos a mi me parece que hay una suma de factores que hace que pensar que un triunfo insisto un triunfo directo de Macri contra Cristina incluso después de todos los problemas que hay va a generar un clima político que va a permitir no que vivamos en la prosperidad nada de eso no vamos a ser Suiza pero por lo menos seguro no vamos a ser Venezuela que es el riesgo que nos corremos ahora o sea realmente quiero pensar esto todo esto que hablamos por lo menos pone el tema más claramente a la vista pública por lo menos vale para eso yo no soy tan ingenuo en pensar que porque se proponga a realizar se aprobaba coincido con Alejandro Sala no va a ser posible políticamente no me gusta la idea pero así es no es posible políticamente estamos de acuerdo en todo por lo cual el debate tiene pocas discusiones sin embargo no le parece que es valioso que se plantee el tema en estos términos de análisis profundo de los problemas bueno entonces tenemos que juzgar nuestras propias declaraciones es un poco me da un poco de vergüenza decir es bueno que nosotros digamos esto yo a ver lógicamente tengo que ser sincero yo creo en lo que digo y por lo tanto dado que creo en lo que digo me parece bueno y agradezco a ustedes la oportunidad de poder decirlo pero no soy quien para juzgar si es bueno o es malo no es un autoelogio quiero decir que estamos planteando cuestiones claramente que son las que están destruyendo el país por lo menos de esto estamos contentos algo queda positivo yo creo que hay un inventario de cosas que se instalaron y que le instaló básicamente el mal llamado progresismo y que contra las que no se puede discutir y que es bueno que discutamos por lo que a mi me parece que lo más importante de lo que charlamos hoy es el rescatar el equilibrio fiscal como un desiderato y que el gobierno está trabajando es positivo y hay que hay que instalarlo mediáticamente porque ojo que está lleno de gente que plantea que la inflación es positiva para la industria argentina que el dólar alto que que no es tan importante el equilibrio fiscal que lo importante es que aumente el producto independientemente del equilibrio entonces hay una serie de cosas que creo que de la misma manera que que Macri ha tenido que desmantelar estructuras enormes de corrupción también hay una estructura comunicacional que plantea como negativas cosas que son positivas hablamos de las AFJP la jubilación privada debería ser en Argentina lo que pasa es que para que funcione si largamos hoy son 20 años no es cierto ahora igual esas disidencias no solo vienen de la oposición dentro del oficialismo dentro de lo que es la coalición de gobierno hay muchas posturas diversas sobre el tema de la reforma laboral sobre el tema de lo que fue las jubilaciones o sea una cosa es lo que dice el PRO por lo menos yo no estoy tan seguro yo lo que creo que la discusión es sobre este no sobre que haya que hacer la reforma me parece que la discusión pasa por si se puede hacer y que hay que tener la pata peronista y hay que negociar y es el tema entre el círculo rojo y la pata peronista viste que es en el que se debatieron recordamos cuando todos le planteaban a Macri que debía aliarse primero con con Denarváez luego con con Massa porque ojo este tema es cuando es más fácil para la política decir che no jodamos con la reforma laboral porque nos enfrentamos con los sindicatos y la estructura del PJ tradicional pero yo creo que pasa por ahí no me parece que en cambiemos ni siquiera en el radicalismo hay dudas de que hay barbaridades que están sucediendo con el tema laboral por ejemplo y si no lo hacen es porque creen que no van a tener éxito legislativamente o electoralmente yo acá si tengo que discrepar con 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 mi compañero porque creo que Claudio tiene razón dentro de la coalición de gobierno hay sectores republicanos que por eso están enfrentados con el populismo del kirchnerismo pero que tienen concepciones socialdemócratas que definitivamente reivindican un papel muy activo del estado y en eso si el radicalismo tiene muchísima presencia muchísima influencia gente como Cornejo como este otros grupos ni que hablar Alfonsín por ejemplo son defensores del estatismo y creo que si bien prestan un apoyo condicionado a Macri han sido quienes por ejemplo plantearon en su momento que no se actualizaran las tarifas de las empresas de servicios públicos están poniendo muchas veces de una manera larvada dificultades y creo que si también forma parte del problema y que justamente son también parte de todo ese mal llamado progresismo que está enquistado en la sociedad argentina y que es un poco digamos la ideología dominante equivocada por completo y que es necesario reformular para poder reorientarnos por un camino más promisorio algo hicimos hoy al respecto algo hicimos hoy al respecto aportamos nuestro granito de arena por lo menos sin que sea pero que tal no es de los medios lo que se puede correr un poco el eje del debate pero me parece que hay temas plantearlo por lo menos si pero hay temas como me parece que la FJP que el tema de volver a ser FJP que creo que no no hay un mínimo consenso político para que no está claro está bien lo que dijo Alejandro respecto de la dolaría por eso digo que uno corre un eje del debate como yo hablaba de los legisladores que trabajan a Donorium uno puede plantear tengo una serie de cosas cada uno desde su punto de vista yo aunque estoy solo pero con poco a mí yo soy el único en el universo que piense así lo voy a seguir diciendo cada vez que tenga la oportunidad lo voy a seguir diciendo y ojalá encuentre otro y llegamos dos y luego cuatro y tiro otra cosa arancelamiento de la universidad pública apoyo totalmente claro pero legisladores pagados por sus provincias que cada provincia se haga cargo es sencillo el tema lo último estamos yendo me acordé algo y no hace falta que me digas nada si quieres ríanse un poco me acuerdo cuando dijo un economista hace unos años un poco de inflación viene bien yo no me olvido nunca de eso me pareció una cosa tan absurda gravísimo error y quedó flotando en el aire y otros lo repitieron es un poco una posición del keynesianismo pero es una posición equivocada porque la moneda estable es indispensable para realizar el cálculo económico otro día lo hablamos Alejandro si querés decir nada más el nombre de tus libros y Alfredo si de alguna manera comunicarse los oyentes que tengan bueno mis dos libros son el espíritu del mercado y la razón del mercado y bueno se pueden comunicar conmigo por ejemplo a través de mi página de Facebook Alejandro Sala y si quieren puedo hacérselo llegar a quien tenga interés en leerlos muy bien Marta nos estamos yendo antes que nos echen nos estamos yendo bueno nos acompañaron el doctor Alfredo Castañón y Alfredo Sala a quienes agradecemos Alejandro Sala Alejandro Sala y bueno esto fue una mirada en el tiempo nosotros volvemos el martes de 18 a 19 horas todas las semanas por AM1010 Radio Onda Latina muchas gracias por habernos acompañado estuvo muy muy interesante interesantísimo el tema que uno pensaba que era árido que no iba a poder bajarse a tierra y que estuvo muy entretenido el debate para futuras reuniones por supuesto bueno y no se vayan porque viene generación al radio gracias a todos hasta la próxima gracias a todos Gracias por ver el video.